Hacía falta institucionalizar, crear protocolos, mecanismos. Todo el Estado ha trabajado en conjunto para celebrar este convenio e institucionalizar la manera en la que transportaremos a los órganos, a los pacientes, a los equipos médicos, para salvar cada vez más vidas. Se hace un trasplante cada seis horas en la Argentina y todo esto tiene que hacerse rápidamente y mediante un medio de transporte rápido y eficaz como es el avión. Se gastaba a veces mucho dinero en aviones privados y la idea ahora que Aerolíneas Argentinas llega a todo el país con más frecuencias es poder establecer este protocolo que nos permita cada día salvar más vidas. En el año 2012 en la Argentina se realizó un trasplante de órgano cada seis horas. Cada seis horas se salvó una vida. Esto lo podemos ofrecer a personas que no tienen recursos, gente que no tiene plata. Y este es el país, este es la Argentina, esta Argentina en la cual se genera equidad, se genera accesibilidad, pero fundamentalmente es la Argentina en la cual se cierran brechas. Entre los que tienen y los que no tienen, todos pueden acceder a lo mismo. Y esto es posible hoy gracias a Aerolíneas Argentinas. Nosotros capacitamos recursos humanos, formamos a nuestros colegas, podemos construir los hospitales, ponerle todo el equipamiento y tecnología de punta. Ahora, necesitamos el traslado, necesitamos a alguien que nos conecte, necesitamos a alguien que nos una. Y ese es el rol que hoy está cumpliendo Aerolíneas Argentinas. Por eso la firma de este convenio, tal cual usted lo mencionaba, viene a cumplir no solo lo que es la institucionalización de esto, sino también a cumplir con todos los protocolos a nivel internacional que exige lo que es el traslado y el desplazamiento de órganos y tejidos, a lo largo y a lo ancho del país. Los procesos de donación y trasplante son muy estrictos en los tiempos. Cuando se realiza un trasplante cardíaco, el tiempo que pasa entre la cirugía de extracción del órgano en el donante y el restablecimiento del flujo sanguíneo en el receptor, pasan cuatro horas. Y el donante puede estar en un extremo del país y el receptor en otro. Este convenio viene a facilitar la intervención del transporte en este complejo proceso, viene a establecer pautas precisas que asignan responsabilidades, con el objeto de garantizar, por un lado, la seguridad de esas muestras biológicas, humanas, pero por otro lado, hacerlas más eficaces.